Este trabajo no es para cualquiera. ¿Por el horario? Porque los únicos compañeros son cadáveres. Creo que tuviste problemas. Sí, sí que los tuve. Pero ya estoy mejor. Bienvenida al equipo. Eres la nueva. Megan. Te traigo un caso extraño. Se llamaba Hannah Grace. Su familia le estaba practicando un exorcismo o algo parecido. Papá. Algo salió mal. ¡El diablo se le ha expulsado! ¡Cuerto! Y se murió de repente. Ya sabes lo que dicen. Si un exorcismo queda incompleto... El mal busca otro receptor. Creo que cuando te mueres, te mueres. Fin de la historia. ¿Te ves capaz entonces? Lo intentaré. Cuando te mueres, te mueres. Cuando te mueres, te mueres. Tienes que centrarte. Respira. Cuando te mueres, te mueres. Cuando te mueres, te mueres Cuando te mueres, te mueres Fin de la historia ¿Hola? ¡Gracias!